Crucero del Norte de 1,283 a 59 centésimas de Douglas Hay de Pergamino que es el último conjunto que hoy por hoy estaría descendiendo junto con Central Córdoba de Santiago del Estero independiente de Rivadavia de Mendoza y Atlético Paraná Faltan 10 fechas para el final y Crucero deberá sumar al menos 14 puntos para asegurar su lugar en la segunda división de nuestro fútbol Una de las grandes razones para este presente futbolístico de la institución de Garupá es su magra cosecha jugando afuera de la provincia En calidad de visitante lleva una racha de 18 partidos sin conseguir una victoria con 4 empates y 14 derrotas En esta racha tan solo convirtió 8 goles y le convirtieron 24 sacando solamente 4 de 48 unidades posibles es decir menos del 10% de los puntos que disputó El domingo se cumplirá un año exacto de la última victoria conseguida fuera del Andrés Guacurari fue un sábado cuando derrotó por 2 a 1 a Instituto de Córdoba con goles de Sergio Huck y Duhau en un partido que correspondió a la decimonovena fecha de la temporada anterior Luego de ese triunfo se despidió de ese certamen en esa condición empatando con Boca unidos de corrientes en dos tantos En este certamen todavía no pudo cantar victoria saliendo de la tierra colorada disputó 17 partidos empatando 3 y perdiendo 14 convirtió solo 8 goles y recibió 24 sumando solo 3 unidades con un porcentaje menor al 5% Está último en la tabla de visitantes y el equipo que se ubica por arriba en esta sumatoria es Atlético Paraná que tiene 11 En esta racha perdió con Argentinos Juniors Chacarita Bronda Drogué Albois Almagro Boca Unidos de Corrientes Santa Marina de Tandil Juventud Unida de Gualeguaychú Estudiantes de San Luis Gimnasia de Jujuy Instituto de Córdoba San Martín de Tucumán Douglas Hay de Pergamino y Guillermo Brón de Puerto Madri La característica es que solamente en dos oportunidades perdió por una diferencia de dos goles Las demás derrotas fueron por la diferencia de un solo gol y varias de ellas llegó sobre el final Los empates los consiguió ante Villa Dálmine Nueva Chicago y Atlético Paraná Sin lugar a dudas que lo anímico influye y mucho porque en condición de local el porcentaje de crucero llega al 56% Este fin de semana recibirá a Albois y luego tratará de romper esta racha nefasta cuando visita Ferrocarril Oeste en una cancha en donde el colectivero ya festejó hace un tiempo largo el 22 de septiembre del 2012 cuando venció a los verdolagas por 2 a 0 ojalá la historia se repita por el bien de nuestro fútbol y luego en la cancha de nuestro fútbol el 22 de septiembre en la cancha de nuestro fútbol